Aquí tenemos un animal increíble el Akaltik y una brillante joya del Medio Oriente, su pelaje brilla más que sus ojos cuando vea su amor. Mira qué brillante es para cegar los ojos. Además de ser una de las razas más antiguas y un hermoso caballo con un pelaje somamente exótico que es sencillamente fascinante. Los Akaltik son caballos resistentes y escasos, se estima que existen alrededor de 8000 en todo el mundo. Inflando los precios de estos animales y ¿has visto alguno por aquí? Los caballos con linaje de campeones o ancestros notables generalmente obtienen precios más altos. El precio también puede variar según el país de origen del caballo, ya que cada lugar tiene diferentes estándares de precios. Es importante mencionar que los Akalteques se consideran una raza de caballos premium y como tal, pueden ser más caros en comparación con otras razas. Gracias. 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 Gracias.